Hola a todos, bienvenidos un lunes más a mi canal. Hoy vamos a hablar de cómo te puedes vestir de la mejor forma para ir a una entrevista de trabajo. Lo primero que quiero que sepas es que en este vídeo no te voy a decir cómo te tienes que vestir. Lo que te voy a dar son las herramientas para que entiendas cuál es la mejor estrategia desde el punto de vista de la vestimenta para que la empresa tenga más probabilidad de contratarte. Comentarte también que las empresas deberían fijarse en tus competencias y en tu grado de afinidad entre tu currículum y el perfil profesional solicitado. Pero también tenemos que admitir que en la sociedad en la que vivimos siempre estamos juzgando a las demás personas y sobre todo por la vestimenta. Entonces si es así en la sociedad, imaginaros en una entrevista de trabajo. Y aparte de nuestro currículum, nuestras habilidades, nuestras competencias, también es importante tener en cuenta nuestra imagen, sobre todo en la entrevista de trabajo. Y que pienses en qué imagen quieres proyectar, cómo quieres que el entrevistador te vea y qué es lo que quieres que piense de ti el entrevistador. Cuando estés buscando información de la empresa, que es algo que tenemos que hacer siempre. Aparte de buscar de cuándo nació, cuál es su política de actuación, cuáles son sus valores, dónde están las sedes principales. Aparte de conocer todos esos aspectos generales de la empresa, es importante que sepas cómo van vestidos los empleados. Suelen tener un estilo informal, es decir, que van con una camiseta y tejanos o más formal. Las chicas suelen ir con una falda a lo mejor hasta las rodillas, chaqueta, los hombres con traje, corbata o un estilo también mixto. Es decir, algunos chicos con camisa y chicas pues a lo mejor con alguna blusa, un poquito más formal. Pero que tampoco con algo tan estricto como podemos imaginarnos un estilo administrativo. Y que te fijes también si la empresa tiene un color de referencia. Y aquí os quiero poner algunos ejemplos. Mercadona mismo. Sabemos que el color de referencia de Mercadona es el verde. Y sabemos que las personas que trabajan dentro pues trabajan con camisa, la mayoría. Sí que es verdad que en general el estilo es informal, pero sabemos que los pantalones son verdes y que suelen llevar camisa. Por este motivo, si tuvieras que hacer una entrevista en Mercadona, no digo que te pongas unos pantalones verdes y una camisa de rayas. Pero sí que a lo mejor si sabes que llevan camisa, pues besa la entrevista con una camisa. También os digo que la camisa nunca falla, tanto para mujer como para hombre. Es algo que te pones y sabes que quedas un poco más formal y que vas bien. O sea que... Otro ejemplo, Ikea. Pues sabemos que el color de Ikea es el amarillo. Por ejemplo, si puedes ponerte una camiseta exactamente como la que llevo yo, pero amarilla, suelen ser también polos. No digo que tengas que ir con una polo amarilla, pero sí que pienses un poco de forma estratégica. Que si llevan polo, pues lleva una polo tú también. Si tienes alguna camiseta amarilla, pues ponte una camiseta amarilla, aunque sea un color muy chillón. Pero es que estás en Ikea. Entonces está bien. Luego, más general, algún perfil administrativo. Sabemos que por norma general, el perfil administrativo suele tener una forma de vestir más formal, más de traje, camisa, más colores muy neutros, como puede ser el negro, el blanco, el beige, el gris. Si tuvieras que ir a hacer una entrevista como administrativo o administrativa, lo ideal sería que fueras con estos colores. Luego, otro ejemplo que os puedo dar es el sector educativo, que es un poquito más complicado. ¿Por qué? Pues porque nos podemos encontrar con que a lo mejor dentro del sector educativo podemos trabajar en un comedor escolar y la gente va bastante informal o una maestra va bastante informal. Pero también depende del colegio, del instituto. Si es un instituto privado, a lo mejor tienes que ir también como si fueras administrativo. Todo es investigar en cómo van vestidos y vestidas ya los empleados y las empleadas de esa empresa. Os digo todo esto porque lo ideal es que el entrevistador o la entrevistadora vea en vosotros ya un posible trabajador de la empresa. ¿Vale? Tenemos que jugar con eso. Y ya está. Esto era todo. Espero que os haya servido, que os haya gustado y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Chao. Chao.